En la actualidad, la mayoría de los pastores utilizan computadoras en la iglesia y muchos aprovechan estas tecnologías durante sus sermones. Sin embargo, no todos tienen sitio web de su iglesia y esto puede resultar en una desventaja, ya que miles de seguidores o potenciales seguidores estarán buscando en internet su lugar de culto. Si aún no tienen claro si comenzar a construir su sitio web para su iglesia, le contaremos algunas de las ventajas que tiene hacerlo. Mantiene a su congregación comprometida y activa. Un sitio web para una iglesia es una manera importante para facilitar y mejorar la participación de los asistentes. Les deja explorar oportunidades de servicio en la iglesia, enviar información útil, conectarse con su congregación y comunidad y mucho más. Al incluir información valiosa como calendario de eventos, boletines comunitarios, formularios de inscripción de voluntarios, enlaces a redes sociales, etc. en su sitio web, usted brindará oportunidades para que los miembros de su congregación se mantengan bien informados y activos en todo lo que sucede en su iglesia. Unifica la difusión de calendarios de eventos, programas de servicio y boletines actualizados. Con una página web podrá evitar derrochar tiempo y dinero imprimiendo calendarios, información sobre programas y boletines para luego enviarlos por correo cada mes. Podrá sencillamente cargarlos y compartirlos en su sitio web, algo que hará que la información sobre su iglesia siempre esté actualizada. Además, las personas podrán inscribirse en eventos y programas de manera online a su conveniencia, lo que hará todo mucho más fácil de organizar y controlar. Presenta al público su liderazgo. En su web podrá crear una sección donde se incluya biografías de sus pastores, copastores, personal, etc. Así el público conocerá los perfiles de quienes integran su iglesia y lo que los motiva. Tener esta información disponible en línea dará como resultado que los miembros de la congregación se sientan más cómodos al momento de visitar su iglesia en persona, ya que tendrán una idea de qué tipo de ministerio experimentarán y quién liderará. Puede dar la bienvenida a personas externas a su congregación y ministerio. Al diseñar una página web de inicio que resulta positiva y que extienda los brazos abiertos a nuevos miembros, hará que estos se vean más propensos a elegirlos como guía espiritual. Algunos fieles pueden ser un poco inseguros acerca de asistir a la iglesia por diferentes factores, pero con su sitio web podrá expresar su deseo de que visiten el establecimiento. Muestra la participación comunitaria de su iglesia. El sitio web de su iglesia puede mostrar el alcance de su ministerio e inspirar a otros a involucrarse también. Expláyese sobre los programas o eventos que su iglesia supervisa o apoya dentro de su comunidad. La idea aquí es mostrar que su ministerio y su alcance comunitario van mucho más allá de los servicios de misa de los domingos. Extiende una forma segura de recibir donaciones y contribuciones digitales. Hoy en día la forma más común de realizar pagos es por tarjetas, por lo que un sitio web es una forma magnífica de lograr que sus seguidores realicen sus donaciones digitalmente y de forma segura, ya que puede incluir un portal que recolecte sus diezmos. Aumenta la participación en el estudio de la Biblia, la lectura y los grupos de oración. Cuantos más miembros de la iglesia sepan cuándo se realiza un estudio bíblico, más probabilidad de que se inscriban y presenten tendrá. Si su congregación tiene acceso a un directorio de miembros a través de su sitio web, verá grupos de oración más activos y con mayor apoyo de la congregación en general. Además, podrá compartir folletos e información de distintos grupos en su web para que otros puedan acceder y formar parte. En definitiva, verá una comunidad mucho más involucrada y de mutuo apoyo. Proporciona enlaces a medios de comunicación social, podcasts, grabaciones y publicaciones de blog. El número de personas que están comenzando a buscar opciones de iglesias en línea o por streaming cada vez es mayor. Miles de fieles desean escuchar sermones a través de podcasts o por video. Y muchos más leen publicaciones de blog también, por no hablar de que se considera que una cuarta parte de la población mundial hoy en día tiene acceso y utiliza regularmente las redes sociales. Todo este tipo de contenido lo podrá volcar en su página web. Evalúe grabar un podcast o algunos sermones, escribir publicaciones en su blog o incluso crear imágenes con frases inspiradoras. También se suma a esta tendencia la misa por transmisión en vivo, de la cual hablamos más en detalle en nuestro blog que incluiremos en la caja de descripción. Todo esto en conjunto le dará mayor difusión a su iglesia y hará que su comunidad tanto en línea como en persona crezca cada día más. Si desea obtener información sobre cómo crear una página web profesional, no duden en contactarnos. Le apoyaremos y guiaremos en todo para que su única misión sea la difusión de la palabra del Señor. Gracias por ver el video.